Si el Estado fuera responsable, esa mamá que permite eso, cae presa y le quitan la hija, pero que esto es una vagabundería, esto es una vagabundería. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Omar. Sí. Tú sabes lo que es, que viene a Lange, allí va el expediente, el permiso que le monta. Sí, sí. Y entra a la Fiscalía de Duarte para que tú veas lo que viste ahí en una placa, que ese hombre transformó la Procuraduría de la República. Un charlatán, que debiera estar preso, ese Jean Aylant. Debiera estar preso. Pero claro. Ese tipo. ¿Y esa fiscalía, esa es la fiscalía del país? ¿Qué tú dices de esa placa y de qué se transformó? No, muchachos, es una vagabundería total. Es una vagabundería total. Toda esa fiscalía que fueron puestos, dirigentes políticos del PLD, no fiscales, no jueces, dirigentes que el PLD lo llevó ahí para que lo protegiera a ellos. Es una... Pero comenzando con el presidente de la Suprema, que es un dirigente del Comité Central del PLD, ese es Luis Henry Molina. Eso no es juez. Eso es un político con toga. Eso no es juez. Mire el otro, Fran Soto, un sinvergüenza. Miren aquí, señores. Miren eso. Pero eso, aquí eso es normal. Eso se va a convertir algo en un meso. Y eso es un hallante. Usted verá. Es una vagabundería. Ah, pero venga. Miren eso. Mírenlo ahí, señores. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. Y usted, pues usted está como perdido. Mucho trabajo, hermano. Sí, 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 sí. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, un poco indignado por esto que uno ve aquí en este país. Que yo digo que este país hay que cambiarlo. Este país está mal. Hermano, este país lo que hay que hacer es prenderlo por las cuatro esquinas. Porque cómo es posible que la misma justicia sabe dónde están los puntos de droga. Y la gente se lo dice y cuando ellos van no saben nada y que no hay nada, Omar. Es un desastre. Ves, en general, en Santo Domingo, el año pasado que mataron. Es un punto de droga. Sí, 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 sí. Entonces, Omar, este país va a tener que revisarse. Porque vamos a terminar igual o peor que Colombia. Yo creo que nosotros ya tenemos el número uno en crímenes y en vainas y drogas aquí. Eso es así. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un placer. Omar. Sí. El programa de... ¿Cómo? ¿Cómo es que dice? El programa de Omar. Sí, señor. Adelante. El programa de Omar. Sí, pero usted está hablando. Mire, yo lo que quería decirle era que la policía tiene un departamento científico a todos esos muchachos que están hablando de rabotivo. Háganle la prueba parafina. Si eso sale negativo, no tiene que averiguar más nada. Es que ellos no quieren. Es que usted no está entendiendo cuál es el problema. Ellos no quieren. Eso es allá ante todo. Ellos saben dónde están, como dijo el amigo que llamó. Ellos saben todo. ¿No sabe usted? Ellos saben todo. Pendejo con eso. Ellos saben todo. Ellos saben todo. Aquí no hay voluntad de eso. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, buena. Sí, buena. Sí, adelante. Sí. Sí. Sí, eso es así. Sí, eso es así. Ni más ni menos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Buenas tardes por aquí. Buenas noches. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, gracias. Un placer. Sí, mire, es para decirle, hermano, que aquí hay una púbredumbre tan grande en este país. ¿Tú se acuerdan de la mujer que le puso droga la fiscal ahí en la barbería, en la barbería, sí, 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 sí. Tienes razón. No, esto es un desastre, señores, que este país hay que cambiarlo. Es que este país hay que cambiarlo. Bueno, dice la información hoy de Jaya, se le atribuye al comunicador y exalcalde Alex Díaz, que él conversó con Chubasque, el ministro de Interior, y que Chubasque viene este fin de semana a San Francisco de Macorís. Entonces, porque viene con fines de ver si la gente del FARC, porque anunciaron una huelga para el 24, para que se lleven en general, ¿qué está? Entonces, yo nada más hago la pregunta. ¿Ustedes se imaginan que esa huelga se dé con la demostración y la capacidad de armamento que hay en estos barrios, como se demostró en Rabo Echivo? Con esos casquillos, que eso parece un casquillo. Imagínense que llegue esa huelga, que el FARC, pues entonces tome las calles y tome, no llevo quien nos trajo a nosotros. Ojalá, ojalá, desde el gobierno le busquen una solución a eso, para que esa huelga no se da, porque sería desastroso como usted te pueblo. Buena tarde. Buenas tardes, Omar. Sí, bien, gracias, un placer. Sí, gracias, Omar. Sintonizando tu programa, muy visto, y me gusta como tú te expresas, porque tú no eres partido político. De ninguno. La mayoría de estos partidos hay que escoger y prender el fuego, oíste. Una sola cosa, Omar. Sí. Tú eres amigo del síndico, Siquio NG de la República. Siquio y yo somos amigos, claro que sí, claro. No llamas, Siquio y dile que empiezo a tapar los hoyos. Mira, ahí en la ceja, al lado de los transformadores, en la esquina, hay un hoyo ahí. Que yo, en mi vehículo hoy, yo tuve que sacar una... Ahí hay muchos hoyos, nada más no es uno. Una barrica, tuve que ponerle en el medio del hoyo, porque en estos días me cayó la goma de carro ahí, yo no sé cómo yo salía ahí. Ay, Dios santo. En la entrada de la boca, en la entrada de la boca, por allá en la topita de hoyo, eso hay unos hoyos ahí, que uno no encuentra que hacer con todos esos hoyos. El pueblo entero está lleno de hoyos, para más decirte. El pueblo entero está lleno de hoyos y eso se le ha transmitido varias veces a Siquio. Siquio, nuevamente, dice este amigo televidente, que verdad, porque yo cruzo por ahí, que la ceja, por ejemplo, la carretera de la ceja tiene como 500.000 hoyos. Y otras calles de este pueblo están llenas de hoyos. Yo creo que eso hay que meterle mano. Porque se está pasando el tiempo y el ayuntamiento no está exhibiendo. Por el bien tuyo, Siquio. Siquio, por el bien tuyo. Hay que tapar esos hoyos y hacer otras obras que le den otro colorido a este pueblo. Buena tarde. Buena. 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 Sí. Aquí tenemos una. Buena. Buena. Tiene que bajar el televisor. Toma. Buena. Toma. No, no se puede, porque es que el televisor no puede estar subido. Tengo que decirle que cuando llaman, el televisor no puede estar subido. Ah. Sí. Buena. Buena por aquí. No se oye nada. No se oye nada. No se oye nada. Tienen a Macorí en su sobra con escasos rabochivos tirando tiros. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Nos llevó quien nos trajo. Ojalá Chú y los perremeditas que se dediquen a eso. Buena noche. Buena. Con Omar. Sí. Adelante. Sí, Omar. Sí. Ahorita vi yo una en mi febo. Sí, ¿qué viste? Que ya habían agarrado seis los dirigentes del poder. ¿Cómo es? Buena noche. Te digo algo. Buena. Buena noche. Sí, sí. Buena noche, Omar. Adelante. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Omar, pregúntale al psiquio que los miércoles le toquen la javiela. La javiela está llena de basura y el camión no ha venido hoy. Oye, hábele ese llamado a ese hombre, el pobre psiquio. Psiquio. Y la compañera va a venir a recoger la basura y la javiela. Yo te voy a decir lo siguiente. Movisoluciones. Cuando ve el programa, amigos, que hacen esa queja, resuelve. Tengo que decirlo. Movisoluciones, la javiela, pero no me dijo que es esto. Bueno, la javiela. Que tienen varios días que no nada. Buena noche. Bueno, el pueblo se ha... Buena noche. Buena. Pero ahora me cayeron todas las llamadas al mismo tiempo. Buena, buena. Buena noche. Sí, buena noche. Buena noche. ¿Cómo hay? En Pimentel, la basura, el síndico no está haciendo más. ¿El síndico no la está recogiendo Pimentel? Nada. ¿Cómo se llama el síndico de Pimentel? Aquí no... ¿A qué basura? ¿Cómo se llama el síndico de Pimentel? No le... No le abreo. ¡No le abreo! No, no le van dejo, mi amigo, mi hermano. No le abreo en Pimentel, que no está recogiendo la basura. Pimentel está muy feo. Yo fui los otros días. Está feo. Está descuidado. Está descuidado Pimentel. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que le está pasando a los síndicos? Y oigan esto. Los síndicos que vinieron de los otros partidos no han dicho nada de cómo encontraron la sindicatura.